Bienvenidos al playlist de hoy, un tiempo entre Dios y tú en el que puedes despojarte de todas tus cargas y disfrutar el momento de intimidad con nuestro Dios. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos, les queremos invitar a ser parte de este momento de júbilo y adoración. ¿Qué decimos? Siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús, eres tú mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Le damos la gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señor. Declaramos que Él es poderoso, declaramos que Él es poderoso, que no hay nada que Él no puede hacer. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Así es Señor, no hay nadie ni nada que se compara a tu gloria y majestad. Tú eres el único todo poderoso a quien exaltamos en este día, a quien adoramos. Amén. En este día te damos gracias, Padre, por ese gran amor que tú nos tienes. Gracias, Padre, por tu sangre derramada en esa cruz. Gracias, porque sin ella no podríamos llamarte hoy, Padre. Porque sin ella no podríamos entrar confiadamente ante tu presencia, clamar y adorar, pedir, Señor, milagros, pedir sabiduría, Padre. Gracias por ese acto de amor inmerecido que notiste. Preciosa sangre, fluyó por amor. Preciosa sangre, que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, 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 Jesús. Hay poder en la sangre, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, que me transformó. Preciosa sangre, que me transformó. Preciosa sangre, que me purificó. Preciosa sangre, que me purificó. Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre Me salvó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Te amaste Te amaste Te amaste Esa sangre preciosa Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Tu sangre Te amaste 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 La sangre que derramó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Gracias Señor Hay poder en la sangre Que derramó Gracias Señor Por este momento de adoración Gracias porque tú has descendido Y te has manifestado Señor Gracias Señor Te entregamos este día Que todo nos salga bien Y sea tu voluntad en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Esperamos que este tiempo Haya sido de mucha bendición para ti Te invitamos a que estés pendiente De nuestras próximas transmisiones Bendición Iglesia Kemuel Levantados por Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!